Lo cargue, porque realmente se lo va a cargar He llegado el primero Te vienen 4 o 5 para alfa ¡No! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué cojones? ¡Adri! ¡Aquí se ve! ¡Con la mano me encanta la cabeza! Tú eres subnormal, ahí te gastan una vida más Y yo estoy contra dos, eh A que te den por culo, Adri Ahí te ven ganando de mi consejo y te reviento Y yo calaverra casi un accidente, tío Que pensaba que era uno de ellos, cojones ¡Qué accidente ni qué polla! Si me has tirado la verja en toda la cabeza ¡Capullo!